¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No están tus bolsas un poco vacíos? ¿Y si te ofrezco una cierta cantidad de dinero para que me dejes entrar en siempre? La iglesia está fuera de los límites. Si quieres entrar, serán 500 monedas de oro para mí y mi colega. ¡Cada uno! ¡Cada uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, siempre a la derecha 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 Ah He tomado lo mismo O sea, si continúo este camino Tardo o temprano Volveré al principio ¿Ves? Tardo o temprano ¿Cuántos niveles de blasfemia acabo de pillar ahora mismo? ¿Literal? ¿Literal? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay un camino? ¡Oh, jovencito! Todos los caminos que había fueron destruidos para que este mal no se extendiera por el reino. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesitas encontrar un arco especial reforzado para que le quepan flechas con cuerda. Solo de esta manera, con la ayuda de cuerdas, usted será capaz de escalar las paredes fuertes. ¿Alguna idea de dónde puedo conseguir uno? ¡Spicky! ¡Spicky ya hay! ¡Ay! Es un experto de narcos, aunque... Apenas puede ver. Utiliza el olfato para disparar para sus objetivos. ¡Habla con él! ¡Vale! 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 ¿Qué tenemos aquí? Un... Viajero que necesita un arco reforzado. Y... Sí... Y sí. Poseo tal dispositivo. Te gustaría, ¿eh? Mucho. Sigo teniendo una vista aguda, pero mis manos ya no son las mismas. Y aún recuerdo los tiempos en que podía derribar una manzana desde cien pasos. Y una ciruela desde la cabeza de un... Temerario. ¿Nunca has fallado? Normalmente a la tercera vez. ¡Sí! En cuanto al arco... Si lo quieres, te lo daré, pero con una condición. Déjame verlo. Quiero mercancía de un carruaje que va a la ciudad del pueblo por igual. Si me lo traes, el arco es tuyo. Te lo daré ahora. Pero si intentas engañarme, te atraparé. ¡Ale! 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 ¿Todavía sin arco? Tengo un arco, pero el viejo quiere que lleve mercancía a un carraje. El carruaje estará en la... ¡Oh, duro, pero ya no! El viejo Brandy te ayudará sin ningún problema. Con un carruaje como este no es cosa fácil. Habla con mi socio, Carl. Vive en la casa cerca del lago, la que está rodeada de lavanda. Él atrapará los... Los carros y te dará una oportunidad para el robo. Claro, seguiré mi camino entonces. ¡Ale! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. Buen trabajo, cuando me traigas a otros seis de la familia estará reunida. Esas chicas pueden no parecerlo, pero son fuertes, muy talentosas bandidas. Puedo creerlo, todo está en la sangre, ¿no? Claro que sí, quédate con ese arco. Estás bien con él. Adjunto a la flecha y disparo a la flecha suelta al cabo de por sí sola. ¿Qué? Exacto, pero tienen que estar en el lugar correcto. Pero de lo contrario, la punta de la flecha no perforará nada. En nuestro campo de entrenamiento, allí practicarás. Yo me ocuparé de la chica. No, 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 no. ¡Qué? No, no, no. Estoy en el lugar correcto. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vino a entenderte ¿Perdag? ¡Atrapante! mucho ¡R Berg! Zona Uhmm.... ¿Es un juego? ¿Es un juego? ¿Vale? ¿Esto es un juego? ¿Puedo ir a tu juego? ¿Esto es que hay algo que no estoy viendo? ¿Eso es el juego? ¿Eso era lo que no estaba viendo? Hostia, ah no. Hostia, ah no. Hostia, ah no.